No, deja de eso wey, todos quieren tocar como la secta core wey, porque cabrón wey, vamos a escuchar a los Mighty Mighty Bonstons wey, y vas a ver de verdad lo que es una... La secta core es una bandota, lo quiero decir, para que nadie me linche, es una bandísima. No, no, acuérdate que yo dije que yo fui fan de la secta cuando empezó, y no lo niego, de hecho a mí me gusta un buen, y déjame decirte, ahora sí se van a enojar, a lo mejor algunos, a lo mejor otros no, pero para mí sí me gusta más con Cotardo, cuando era la secta. A mí también. Bueno, X, pero por ejemplo ahí olvidamos una bandota de California, Voodoo Glooscoals. Ah, los Voodoo Glooscoals, sí, chinga, sí, chinga, y otros wey, y otros, hay un chingo de bandas ahí. Bueno, es que ya sería como que extendernos demasiado, pero a lo que me refiero es eso, lo que pasa igual, como dices tú, como que quieren seguir las líneas, ahora date cuenta, y te lo pongo a detarea, y que lo escuchen todos los demás. Nosotros, Minions, se hace cuenta que si estás de moda el Skakor, yo te tomo a lo mejor reggae. ¿Se puso de moda el reggae? Ah, pues ahora voy a tocar Ska. Ah, pues este, el Two-Tone, ah, pues ahora voy a tocar Punk. Este, se puso de moda, este, ahora el Early Reggae y Rocksteady, uy, pues qué crees, que yo ya estoy tocando Ska Punk. ¿Sí me explico? O sea, nosotros hemos tratado de, como que somos la, yo siento que somos el patito feo, ¿no? Para las bandas de Skakor, somos como que muy, muy tradicionales, y muy así, y para las tradicionales, somos muy fusión, o muy Punk, o muy Two-Tone, y bla, 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 ¿no? Entonces estamos en un lapso en medio, pero ¿qué crees? Nos ha servido que podemos tocar con las bandas de Skakor, y nos ha servido para tocar con las bandas de reggae, y nos ha servido para tocar con las de Rocksteady, sin bronca. Y, 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 ojalá, güey, no sé, aquí sí desconozco, ojalá, ojalá la gente que lo sigue, de verdad, sí se enriquezca a toda esta experiencia, ¿no? Pues sí. Este, porque, porque justo eso, ¿no? A lo mejor, este, mucha bandita de la que sigue a, a los niños, pues sí, sí es como, como bandita de toda esta experiencia del Skakfusion, los que quedaron, güey, se fueron, se fueron quedando en la escena, ¿no? Ojalá, ojalá también les sirva, ¿no? Para, para, para enriquecerse musicalmente, güey, porque sí nos hace falta un chingo también, creo que como escena eso, eso nos faltó, es lo que te decía, primero, primero fue un error, eh, que estuvieron copiando, 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 ¿no? Es como de, si lo hace Tito, si lo hacen los nanos, pues yo también lo hago, ¿no? Y, 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 y ese, ese tipo de percusión que, güey, ya ni siquiera era, o sea, de verdad, hay, 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 escuchas canciones, este, a mí, a mí un tapa que no me gusta en general, ¿no? Para que nadie se ofenda, en general del Skak mexicano, güey, es una etapa que viene como del 2006 al 2012, güey, no me gusta prácticamente nada de lo que se hizo, güey, la verdad. Pues yo ya lo estaba. Y, 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 sí, y, de hecho, pues, fue de, de, del, del, pues sí, incluso lo podemos decir así, ¿no? Del 2005, que se separa pánico, eh, y lo que se hace, digamos, hasta el 2010, para, para cerrarlo ahí, estuvo como de, güey, de verdad, ¿qué están haciendo estas bandas de Skak, no? Porque a veces ni siquiera eran arreglos chidos, güey, ¿no? Si no era como que, pequeñas, pequeñas partes de percusión que le robaste a la matatena, que le robaste a la nana, güey, y la metes a huevo con calzador en una canción en la peliquera, güey. De hecho, de hecho, está pasando algo muy feo, y, y, híjole, pues ya, ni modo, ya lo dije. Está pasando algo muy feo, eh, las bandas están mintiéndole a la banda, ¿no? Las bandas de, de la mayoría de Skak, eh, que, pues, es eso, como tú no escuchas Skak, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo bobo, ¿no? No escuchas a los Toasters, o no escuchas, no sé, Delirians, este, no sé, no has oído a Jimmy Cliff, ¿no? Peter Touch, cosas así, más así, ¿no? O ya te vas más, más así, más adentrando a lo más, este, más adentro así que de las bandas, o de repente agarras de otros grupos, digamos, no sé, como Jane, este, yo, por ejemplo, me, me saca de una mucho oír cosas de Jane's Addiction y Ministry en la entrada de SectaCore, y que todos digan, no, esa es la secta, ¿no? Esa es una entrada de Jane's Addiction y de Ministry que ocuparon para SectaCore. Sí. Bueno, es un ejemplo, pues, te dije, ¿no? O de repente ya está más pesado, porque hay, como dices tú, ya en las rolas, está así de que de repente, tu, 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 y piratea, no sé, uno, ta, 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 ra, ta, ra, ta, ra, ta, ra, y lo que me apapa, pa, 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 y ya, ya se saca, no, güey, eso no le mientas a la banda, esa rola no es tuya, sí me explico, ¿no? Sí, sí, claro, y a mí, a mí me pasa un chingo eso, güey, cuando escucho, ¿no? Me pasa así de, güey, esta es otra rola, esta es otra rola y hasta que mi cerebro no la asocia ya y digo, ah, ya ya puedo dormir ¿qué pasa? que se la das a la banda que a lo mejor no ha escuchado todo el tipo de ska que hay entonces te lo compra como chido de por sí ahorita de esta generación siento que le falta apoyar más a las bandas como antes la bandita me acuerdo que veían a todas sí o sea, desde la que empezaba hasta la que terminaba y listo, ahora no ahora se esperan hasta la que cierra y ya pero también cambió como que el modelo del negocio o sea, te acuerdas como prácticamente era como como ir a una tocada de Skyway, era ir a un festival de Skyway, o sea, eso es lo que era no te ibas a chutar y a lo mejor te ibas a chutar pon tú las mismas 10 que dices pero a lo mejor las 10 eran distintas sí, cierto entonces eso eso en ese momento no te aburría porque era viene la nana pum, ska punk, ¿no? pum, viene la tremenda más Tutón y Sky acá ¿no? ¿me explico? viene Panteón, ¿no? pues ahora, este cumbia, Sky, reggae, ¿no? órale, qué chido ¿no? viene el pánico, ¿no? pues ya más Tutón, Sky, más tradi más así viene el salón, ¿no? cuando tocaba en swing y acá no manches, o sea era, era, era un me acuerdo mucho que de repente era la sonora Stupid School y, y Stupid School, ¿eh? y nosotros y la cizaña, ¿no? órale abrir y luego ya seguían y aún así eran todas distintas la sonora la cizaña dígase, ¿no? nosotros como Pánico y todos era bien distinto y ahorita de repente hoy es una banda y ya se cuenta que te avientas cinco bandas sonando igual y espero que no lo tomen a mal ojalá y les ayude para que evolucionen más ¿sabes? ¿sabes a veces? ¿sabes a veces yo que quisiera, güey? si puedo pedirle un deseo a la escena en general, güey a veces yo quisiera que de verdad aceptaran sus limitaciones, güey y siento que serían mejores bandas, güey sus limitaciones técnicas incluso, güey de todo y escúchense My Boy Lollipop, güey tema insignia del ska, güey y escúchense de verdad la sencillez de una gran canción, güey es que es que ay, no sé ese es un ese es un tramo que yo también traigo, carajo a ver, a ver yo siempre he dicho yo siempre he dicho que menos es más a veces de nada te va a servir a lo mejor meter un un requintazo así de cuando de repente puedes hacer uno de y se te queda el y tú así entonces de repente es eso a lo mejor de lo simple a veces es más y de hecho es más difícil lo simple a veces es este más difícil sin duda totalmente de acuerdo yo tuve así varias broncas de repente con los bateristas porque de acá de no güey en el ska me acentúas los tiempos y sencillito un platillazo contra platillazo no pero cuando de repente se dieron cuenta de digo ya viste cómo suena distinto cuando lo haces simple digo va a haber un momento que a lo mejor te puedas lucir como todo pero no toda la rola sí claro claro este había ah es que no me acuerdo en cuál era la palabra güey pero la usaba Pepe Lobo en una de de las revistas de escamorfosis güey y usa la palabra que significa literal amontonado dice de qué peca el ska mexicano de amontonarse eso quieren atascarlo de todo que suene la percusión el teclado la lira el bajo la voz los coros y los metales al mismo tiempo y ni se aprecia nada andábamos andábamos hablando hace rato íbamos como de tu historia ya de repente nos brincamos a hablar de música pues nos apasiona las dos en otra y pues ya nos fuimos como hilo de media regreso un poquito regreso un poquito eso aprovechando este pedo Pánico Latino los metales del Pánico Latino para mí es la primer banda que logra hacer bien a ese nivel de producción al momento de grabar el demo y el disco no amontonar a sus propios metales sino jugar con la superposición y todo este tema y otra más fuerte que ellos si los tocaron en la grabación no suplantaron ellos mismos lo tocaron y si es correcto lo que tienes tienes toda la razón es eso y fue lo que se buscó precisamente de hecho fue una de las cosas que nos valió en esos tiempos del respeto de las otras bandas dígase Panteón dígase las que tú quieras de ese tiempo fue eso que ellos decían es que ustedes están tocando lo que lo que grabaron y lo que o sea no hay otros músicos aparte o sea son ustedes no hay ni músico invitado ni músico acá ni nada así o sea tal cual o sea fue una una grabación este pura no así de tal cual Hugo Reyes este Juan Carlos aquí no lo grabaron así que aparte que aparte que evolución tan cabrón han tenido los dos o sea la neta son grandes músicos es la verdad son de los mejores en el ska mexicano o sea hay que decir digo independientemente de lo que haya pasado y de los rumbos que se hayan tomado exactamente es eso o sea son de los pocos músicos sobrevivientes en este pedo que están vigentes y que siguen evolucionando o sea ya de repente hemos visto que ya hay como yo les digo rezagados o sea de que ya no pudieron o que ya no siguieron o ya no tuvieron la oportunidad o ya no y ellos siguieron firmes o sea ellos siguieron evolucionando son son este fueron refuerzos de lujo está cabrón está cabrón está cabrón que llegues como refuerzo a algún lado como y que mates a los demás y diga y te quedes tanto ahí Chile el 2010 en el vive latino del salón victoria echándole el bomberazo ataque 77 conciertazo histórico cabrón o sea la mera verdad si lo que es este grabar grabar el bailando sky cuéntame cuéntame nada más te lo voy a decir grabar el bailando sky que pasó ahí que pasó antes una de las de las mayores experiencias de mi vida porque además de que era la primera vez que realmente lo hacíamos profesional fue un momento de aprendizaje goce disfrute hubo de todo no amor desamor chinga no pero si si fue así te lo juro que parecía así de repente no sea nada más te doy el contexto más chido para que veas como fue mi primera experiencia esa vez lo hicimos con con Yoku de los de abajo ajá en el estudio Yoku Pitche un saludo al Yoku por cierto por ahí este y un abrazo de todos los de abajo este pero haz de cuenta que su estudio estaba así tú entrabas y subías hacia una casa en segundo piso ahí estaba la consola la consola y todo donde grababas bajabas al sótano pero literal al sótano hasta el fondo en una cámara que era así un cuarto cerrado abrías otro cerrado y ahí estaba el micrófono el único la única este como se intervención entre afuera y adentro era aquí o sea el monitor ajá y era así de este ahora vas a hacerlo va a empezar Tarlola y yo ah ok no este como te sentiste no pues si vamos a repetirla si pero yo solo y todo obscuro carajo un fiche cuarto yo si sirve porque a mi me sirvió por ejemplo de repente por concentración porque era menos nervio al no ver nadie me acordé de la película de NWA cuando está grabando y si es que le tienen que pagar para que le meta flow ah pues haz de cuenta que algo así así fue más o menos porque entonces ya esa experiencia pues para mi fue así muy pues fuerte y chida por ejemplo cuando se fue el Shenka a grabar con nosotros este Shenka yo estaba al revés o sea él estaba en el cuarto principal y yo estaba en el otro y estábamos viéndonos y de hecho sale en el bailando es que eso que él se ríe conmigo así de que estamos cotorreando y se nota y se ve reflejado ahí porque aparte la canción tiene muy buena química es muy buena química se escucha muy chingona la neta se escucha con buena vibra la rola lo cual a veces lo cual a veces cuesta cuesta trabajo escucharla en rolas así güey porque pues justo eso a lo mejor incluso ahora pues ya se estila como demandame tu parte grabada güey y la metemos que crees que ahí si va a sonar a ruco pero siento que la mejor interacción cuando son voces es así o sea que estemos así cantando al lado a lado o de frente o mínimo estar ahí y estar así con ese rollo de vernos y así de repente sí sí hazlo y yo te contesto o sí porque así nos hacíamos no te cuento que yo decía Mr. Fatty ¿no? él dice yo acá Dr. Shenka presenta y él y me veía y me hacía así pues no yo ah sí y suena y así no estábamos pero así cotorreando literal y se ve y se ve reflejado ¿no? o sea en esa hora sí se ve reflejado eso pidiéndole a la noche que nunca acabara güey era en ese tiempo gracias a Liliana por eso Liliana Ramírez un abrazo este esa es otra historia fíjate esa vez y también participó el ton de los atletas campesinos también un abrazote hasta Querétaro y por ejemplo con Liliana fue distinto con Liliana fue así muy de así de casi como enamorados así los dos micrófonos y así mi corazón y casi abrazados así de la mano y se encuentra muy lejos de él así ta 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 no con el ton también casi fue para asimilar a Shenka ¿no? pero pues son así son esos detalles ¿no? que hace precisamente que suene la rola pues porque yo no me imagino acá yo que si no hubiera visto a Shenka este pues sí no dudo que ella sonara sonara bien pero siento que no se oyen de hecho hasta se oyen risas si te fijas del Shenka cuando está en la rola o cuando acaba al final acaba ta ta te voy a decir tu risa de él de que se acaba y la hace así de no mames ¿qué hicimos? ¿qué onda? y yo así de chido ¿no? la rola entonces pues sí fue una experiencia muy buena obviamente fue lo que me hizo que pues mi primera experiencia fue la que me abrió para poder grabar y grabar y grabar todas las demás y todas las cosas que vienen después de ahí de ese disco ¿no? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en qué? ¿en el Bailando Scan 2002? según yo es 2001 2002 más o menos si es que este si no me recuerdo mis recuerdos estaban de adolescente en ese entonces entonces sí tengo recuerdos pero son vagos pues sí pero pues yo ya tengo el alemán al lado ya soy viejito y que si quieres que me acuerde yo recuerdo en eso es tiempo es mi hijo en los noventas así apenas estoy haciendo otros videos como este con un amigo pero pues nada más en mi perfil estamos hablando de cosas justo hablamos de Skawe y vamos al tema de ya estamos viejos cabrón o sea los morros de ahorita por moda ya no escuchan Skawe por moda se escuchan otras cosas y lo que suena en la radio y toda esta onda de la música urbana ya ves a todos acá aceleraste mis latinos y este hace hace todavía unos años todavía me burlaba de este de los porque los veía más rucos que yo wey de los de los que cantan la del final no wey rostros ocultos rostros ocultos wey pero de los que pues ya sabes la ponen en el antro wey de repente que poca madre y esa que pedo con los que pedo con los ñores wey ya vayas señora a su casa ahora ponemos ponemos pones una rola de Ska en la peda y ya vayas a su señora a su casa ya lléguenle escúchese Ska en casa así está pero se puede renovar no wey siempre hay cosas que se pueden renovar se puede se puede conservar wey hay un chingo que hacer todavía en la escena no mira yo yo la neta te voy a ser bien franco y y algo que que les voy a dejar bien claro yo creo que la banda yo no lo hice por querer volver a tener la fama o volver a tener ese pedo yo lo hago porque a mi me gusta mucho el Ska la música Ska tal cual con todas sus vertientes desde la fusión desde el rocksteady desde el tutón todo todo Ska Punk Ska Core todo eso a mi me gusta tal cual la música Ska y la música me gusta a mi entonces créeme que como dices tu yo la neta si espero así evolucionar y seguir evolucionando dígase con pánico dígase con niños y y que la banda siga viendo esa onda para mi sería genial no es eso sería lo bueno evolucionar y seguir haciendo esto pero por lo que es por el amor a la música no por porque está de moda o no porque quiero ser famoso sino porque realmente lo sientes yo si lo siento y eso si nadie me lo va a quitar si a huevo hay algo bien bonito en el Ska Mexicano eso si fuera de todo de si te gusta tal banda o tal banda no hay algo bien bonito en el Ska Mexicano y es ver que se siguen llenando los espacios cabrón si a mi se me sorprende mucho este me puedes dar un minutito si claro claro es que está lloviendo y se va a mojar mi ropa échale mientras aprovecho para mandar saluditos a la banda que está ahí a la gente de Periferia Records mi compadre del Rudok Son Daniel Rudok que manda saluditos y dice que la música evoluciona con las fusiones por supuesto a mi compadre Reggae Key que por cierto tiene ahí el bailando Ska original con su cartoncillo yo no lo tenía con el cartoncillo con la funda de cartón yo no lo tenía siempre nada estuve como que la caja este compa si lo tiene completa aparte colección chingona de Ska mi compadre Reggae Key yo me pongo a llorar con la de sería capaz dice este dice ay wey chingada pues alguien de Periferia Records ya no sé ha de ser el peco o no sé quién sea digan quién es o de Cali no sé felicidades Eric mucho éxito carnal dice Juan Carlos Belmontes para Jorge Robles Abraham también le manda saludos al buen Fati que fue a meter su ropa déjenme me vuelvo a meter a la transmisión porque se me había se me había cortado un poquito pero pues bueno no sé ustedes comenten ahí yo me lo estoy pasando yo me lo estoy pasando a toda madre platicando con Eric tenía ratillo perdón sí sí les estaba mandando saluditos perdón a ver a un saludo alcancé a ver ahí a hasta el George de Pánico el guitarrista un abrazo a mi George ahí nos vemos ya la otra semana en el ensayo a Daniel Rudo sí la evolución ajá la evolución exacto muchas veces la evolución musical es eso es lo que luego no aceptamos o no hace bueno yo no aceptaba como purista o lo que son puristas no aceptan la evolución a fuerzas tiene que ser confusión a fuerzas o sea tu evolución es como cuando lo que decías tú que no quedan al inspector por eso también a Juan Carlos Belmonte ah el Juan Carlote un abrazo amigo del trabajo un abrazote mi carnal a toda la banda que nos sigue oyendo y y nos sigue apoyando ahí estamos somos pocos pero locos dice ¿no? sí pocos pero locos te digo que chingón que se siguen llenando que se siguen llenando espacios fíjate está cabrón sabes sabes yo donde me llevé bueno hemos tocado ahorita en varios este como niños el último que que yo me quedé así sorprendidísimo fue en el monumento a la revolución yo me quedé así de si se puede y puede seguir siendo viable pero hay que evolucionar todos como músicos y como todos no digo si con caballo no no todos todos porque siento que esto esto puede ser mejor y todavía mejorarlo pero está en nosotros músicos nosotros grupo nosotros banda nosotros seguidores porque también tiene que ver mucho ellos ¿no? claro y si ellos también abren su perspectiva de ver más bandas de escuchar más cosas y dejarse de ver con todo respeto Panko lo mismo y siempre lo mismo este pues van a entenderlo ¿no? ya está como a mí siempre me preguntan yo te voy a ser franco a mí me da mucha risa que de repente oye ¿por qué no estás en tal festival? ¿o por qué no te invitaron al skatex? ¿y por qué no? y yo le digo pues porque a lo mejor no es mi momento o sea yo yo a ellos le saca de onda porque ellos te quieren ver ahí pero el organizador pues no no le convengo pues porque a lo mejor no soy una banda de moda o porque no soy una banda que jala ¿no? por eso yo digo que no es mi momento a lo mejor ya llegará mi momento en el que me toque estar ahí dígase Pánico dígase Minions ¿no? pero no hay bronca o sea yo no yo no estoy peleado con que no nos inviten ¿no? yo siento que volvemos a lo mismo nosotros bueno Minions en específico y yo Mr. Fatih lo hacemos realmente por el gusto o sea nosotros si nos gusta hacer la música vivir cotorrearla y que la gente conviva con nosotros y convivir con la música ¿no? o sea ya 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 es bien chido al llegar y que tú estés acá y la banda te esté viendo y bailando y sudar y bailar con ellos es es bien chido bro es bien chido y la neta cuando entendamos que eso no nada más es de que ay es que yo los hice y se hicieron un slam bien grande pues el slam es bien fácil de hacer carnal nada más le subo la velocidad y todos van a bailar así como tú pero pues saber pero con música más tranquila o con otro tipo de ritmo o con otro tipo de cosas ¿no? yo siento que es porque nunca nos hemos puesto a pensar eso ¿no? o sea porque nunca nos hemos puesto a pensar que no nada más es hacerlos que bailen y que se golpeen y que se avienten y que se tiren ¿no? al menos las bandas que sí son consideradas como grandes ya creo que sí lo han intentado hacer al menos en el estudio creo que creo que justo no sé si si en algún momento decir ya llegué a cierto punto ahora tengo la libertad de hacerlo esta canción que usaban hasta la usaban para un programa de TV Azteca de caricaturas de la tremenda corte antinazi 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 descontrol con la tremenda corte sí me acuerdo es un pinche rolón bien así el salón tiene varias panteón tiene varias canciones bien steady o sea creo que en algún momento si lo han hecho creo que justo a la a mí te voy a ser franco a mí una de ese de ese estilo por ejemplo que dices a mí me gusta mucho drunk steady beer del panteón sí 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 no la de la de borracho pues sí bueno es que ahí dice borracho drunk steady beer sí sí borracho a mí se me hace una rola además de tu tonera que o sea le empiezo o sea me hace bien tu ton y de repente sí rock steady y así a mí se me hace una rola súper chidísima está cabrona fíjate que tiene un rato que no la escucho la voy a escuchar pero pero justo una de mis canciones favoritas del panteón también es es una que que se cambia de su estilo que es este buscándote del tres veces tres un ejemplo de lo que decíamos del dub y eso ¿no? el bajo sí y la voz está cabrona está cabrona creo que si hace falta atreverse a veces a más y güey no se peleen güey no porque tú no sé si algún músico me esté viendo güey pero antes sí tenía como varias pláticas güey intercambios de opiniones incluso un poquito fuertes con algunas de ellas decía güey pero ¿por qué? ¿por qué estás peleado? ¿por qué si tu banda toca Skakoro Skapunk? ¿por qué estás peleado con otras cosas? o sea de verdad hay un chingo de grupos güey haciendo jugándole a estas cosas con la electrónica güey jugando en el estudio güey jugando con el reverbo en las voces güey que de verdad y tocando Skapunk cabrón güey y tan solo están los Reels también que tienen varias rolas donde juegan un chingo con la consola es que así es que así debe de ser o sea yo lo entendí fíjate hasta qué tiempo hasta qué momento y en qué tiempo lo estoy entendiendo no puedo limitar ni al músico ni limitarme a mí como músico claro ni como artista porque de repente es eso pues eso ya es un pedo más artístico el que de repente metas una batería y que se vaya de estiempo con el doppel ellos creen que nada más es hacerlo y ya lo grabas y no buscas el tiempo y lo estás buscando con el efecto así para que cuadre y que caiga justo donde debe ir las voces no nada más donde y ya porque no va a cuadrar entonces tienes con el efecto buscar igual lo mismo que te digo y que caiga ¿no? sí o sea de repente también el juego no sé con la lira con muchas cosas y es eso no tienes que estar cerrado yo siento que es estar abierto a a todas esas esas oportunidades ¿no? o sea todas esas oportunidades que tenemos para poder avanzar evolucionar es que es eso si nos cerramos si somos puristas no va a haber una evolución y es lo que está pasando no hay evolución porque seguimos haciendo lo mismo lo mismo lo mismo un saludo a Diego Ávila el percusionista también de Pánico abrazo salud saludos saludos a todos a todos los Pánico que ya andan ensayando por ahí vi unos videos de las bases rítmicas van a sonar cabrón déjenme ya le están dando si no si ya le están dando ya están preparando ya nos toca unirnos ahora a la otra semana a ensayar ya junto a hacer el ensamble a mí si ya para empezar va a estar muy bueno no se lo vayan a perder por ahí de hecho justo regresamos al Pánico 2001 2002 sale Bailando Ska que pasa que pasa en estos 3 4 años hasta el 2005 si cambió cuando sacan el disco si pegan más quiero saber que pasa porque yo yo solamente vi al Pánico una vez te soy honesto obviamente obviamente si fue un cambio porque nosotros nosotros me acuerdo mucho esa etapa de que el disco lo tratamos de vender y dar y que todo mundo lo tuviera donde fuera íbamos a no sé a un festival de Guadalajara y en Guadalajara fuimos hasta Mérida a Mérida Playa del Carmen Playa del Carmen o sea dejarlo en distintos lugares donde podíamos donde más pudiéramos íbamos a Querétaro Querétaro Puebla y de repente aquí en el DEF igual en el DEF por ejemplo la mejor estrategia que pudimos hacer es que cuando fueran a ver la presentación del disco en vivo tú comprabas tu boleto y se te daba el disco el disco sí me acuerdo entonces tú salías con tu disco y ya si no lo topabas las rolas y oías la rola en vivo ya la buscabas tú y güey es esta güey esta es la buena que es caso que es caso está el disco del Pánico ese disco se va a volver de colecciones de hecho ya es de colección porque ya siento que las remasterizaciones que hicieron o las copias que hicieron ahora ya no traen el librillo por ejemplo sí ya no y son originales pero ya no traen el librillo incluso yo tenía hasta el arte hasta se pierde el arte porque yo te voy a decir algo hasta en eso nosotros nos gustaba como Pánico el rollo del arte las fotos cuidadas hace rato que te decía que para mí el Bailando Sky es uno de los cinco mejores discos de la historia del ska mexicano empezaba desde ahí cabrón no creas que hice como que la lista lo pendejo de hay los que más me gustan o sea para los que estamos perdidos en esta era digital ahorita todos te van a sacar sencillos pocos van a ser los que te saquen un álbum en cualquier género o sea que te saquen un álbum hoy es raro todos trabajan mediante sencillos porque así trabaja la industria ahora es que el futuro es hoy viejo yo lo estoy entendiendo ahorita nosotros ya viene el sencillo ya viene nuestro sencillo de Minions y este se llama vete de aquí por allá vente el pal acá el gol ya saben ya saben es que no habíamos dicho que reolera pero ya voy este no güey ahora te vas a chingar porque voy a cortar el pedacito y mañana lo subo te vas a salvar te vas a salvar porque te ha bloqueado mi cuenta y eso que estás diciendo es algo muy cierto o sea nosotros queremos sacar por ejemplo la rola en los espacios digitales pero obviamente cuando esté todo el disco ya presentado nosotros vamos a sacar un físico en físico exactamente y obviamente con todo el bagaje que queremos hacer a nuestra forma obviamente pero pues así es y eso es lo que dices o sea antes de o sea en mis tiempos no era sacar el sencillo y ya sacabas el disco te acuerdas ahora es el sencillo y vamos a seguir el segundo sencillo y luego ya las rolas las bajo las otras y luego ya te doy el físico si te gustaron y acá o las bajas por Spotify o por Disney ya se va es que es eso el futuro es hoy no así que te tienes que adaptar no hay de otra no hay de otra te tienes que adaptarse o si y eso que estamos hablando medianamente de la escena independiente under y todo este pedo de todos modos no de hecho hasta las bandas hasta las bandas más grandes yo creo que ya es sencillo video digitales y luego ya la al segundo y al disco y ya si quieres ahí te hago la presentación o nada más la típica venta y firma de autógrafos del disco y venta pum 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 o merchandise y vámonos ya es más fácil en nuestros tiempos pues si estaba pelado era un gran logro yo me acuerdo que hasta me ponía yo así en una en una mesita y me ponían a vender a mí las playeras ves así de no neta neta hay que te digan los demás del pánico si no me crees ponía así mis playeras yo era el que estaba así sentadito mediana ah si toma un sticker ah Simón toma ah el disco si Simón ah Melo Frank si claro me tocaba a mí ves para que me aterrizara siempre que no me la creyera si y este ya bien chido son cosas que vives acá muy chidas y que no olvidas y que te sirven de experiencia ahora es al revés lo que te digo volvemos a la misma ahora es el video la música ya cuando te lo encuentras si quieres una firma de algo ya en corto pero no sé se ha perdido en unas cosas te hace avanzar más y en otras cosas también siento que te hace como que aunque suene raro el futuro te hace retroceder en otras si no o sea porque pues eso es lo que les decía también ahorita nosotros estamos tan acostumbrados de 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 tocar y irte y no convivir así con la gente y ahora es al revés no por donde entras luego hasta tienes que pasar por toda la gente sí wey por todo el público sin pedos no pero este así o sea muchas cosas que han cambiado así que no pero aparte aparte la escena es que siempre ha sido como así no al menos no sé en otros estados pero pues al menos aquí en Chilangolandia siempre ha sido así no el típico que te mandan tu caguama no alguien del público y es chido no pero pues no sé o sea yo ojalá ojalá este la bandita empiece a entender eso y empieza a jalar a jalar en esa onda bien de de que también nos cuesta a todos o sea los músicos este el el estar ahí presentarles lo que tenemos este que también valoren las bandas nuevas porque de repente las bandas nuevas también no saben todo lo todas las bandas hasta las que siguen ellos como estrambóticos bla 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 al club este todas esas por cierto saludos a todas esas y este empezaron igual empezó de hecho yo les voy a decir algo yo iba en la prepa 2 y vi a a los estrambóticos en un toquín así de luna es más era una en una casa era una así y es más si sabes tocó estrambóticos y después este a la semana tocó la gusana ciega pero eran fiestas de prepa eran fiestas a los del salón victoria que también estaban en la prepa 2 los conocí yo como radiomachete ahí todavía eran radiomachete ajá y yo los seguía y después ya cuando se fue a salón victoria y cuando tuve yo el chance de ya estar con pánico yo les llegué a decir pues yo en la prepa 2 y te acuerdas del rojo ah sí no jajaja y o sea bien raro y este pero son esos detalles que tienen que tener la banda de repente creen que nada más este pues ya o sea no hay evolución o que no va a ser así o sea todas las banditas que están ahorita van a evolucionar y van a tener también su oportunidad y todo pero también depende mucho de la gente de la gente y de los músicos porque también o sea yo por ejemplo ahorita voy a tener el chance y estoy haciendo así como muchas este me están invitando a participar con bandas muchas cosas no por ejemplo yo te voy a confesar algo después de casi que son 23 o cuánto tiene que no que se fue el pánico 29 18 20 o cuántos madre 16 años medio 3 no menos 5 no menos 2 algo así bueno después de tanto tiempo fíjate este me llega una marca mexicana que hace cosas inglesas a quererme patrocinar por cierto un saludo a Britán echa el comercial de una vez no pero es que te voy a es que de verdad no de verdad porque hay que profesionalizar este pedo es que es a lo que voy a mí me a mí me dio mucho coraje cuando me dijeron me contó él que le dijeron que le empezaron a criticar porque decía que era este copia del inglés y que no sé yo te voy a ser franco cuando pánico estuvo en sus inicios nosotros no teníamos Fred Perry nosotros no usábamos Ben Sherman lo máximo que podíamos usar que a lo mejor llegaba en las Martins y que en ese tiempo todavía eran más accesibles pero bueno esta es una marca te digo mexicana este que trae esos toques que son este polo trae sus gorras este trae sus bombers trae sus chamaras para las damas trae así sus estilos como lo si en efecto como la Fred Perry pero que sabes que a un precio mexicano un precio accesible un precio para realmente para la gente de barrio de la banda no y que y además vas a apoyar a la economía mexicana un hecho en México no te molesta comprarte unos tenis chinos pero si te molesta que un apolo un suéter no se atreta o sea trae los laureles pero como no es inglesa o sea por dios al contrario que chido que ya estamos a ese nivel y que es un producto mexicano a un buen precio y que lo puedo yo obtener carnal fíjate que yo me juntaba con esta bandita justo cuando me vuelvo como menos fusionero y todo más purista sí en cierto modo me empiezo a juntar con toda esta bandita root boy de la escena del DF y pasa un chingo eso pues no mames se vestían bien mal o sea obviamente se intentaban vestir bien pero pues no mames era su pinche pantalón de la secundaria y el chalequito y pues es lo que había cabrón yo te voy a ser sincero yo tenía un pantalón este que era que era que lo ocupaban los chefs yo me enteré hasta 10 20 15 años más tarde que las escuelas de chefs son así como de cuadritos blancos con negro yo tenía unos así uno de esos sí yo bien feliz y además a bombachados como madness ya sabes y me saco y me saco tres botones aunque me quedara como como resortes aunque me quedara como resortes o como no me importaba mis camisas acá todas así según yo acá blancas y todas acá guangas y mis tirantes por ejemplo todos los skingets ocupan los tirantes delgaditos en mis tiempos no había tirantes delgaditos o bueno aquí en México no entonces nosotros llegamos hasta ocupar de los gruesos que obviamente en mi cuerpezote se veían chiquitos todos los chiquitos se veían más chiquitos pero no eran ni Fred Perry ni eran así entonces ahorita yo siento que aunque me aviente el gol ahí está la página para que los vean ahí los modelos y los sigan ahí chequen la britain se llama exactamente y la neta y la neta si apoyen las cosas en México y ahorita con lo que está con el coronavirus y con toda esa onda es mejor ahorita apoyar nuestra propia economía en serio aparte ahorita que hablas de la marca y todo cosas que se debieron de haber hecho hace un chingo de tiempo imagínate que chingón sería que esta marca llevara 15 años que chingonaría sería pero bueno nunca es tarde no y está apoyando no nada más está apoyando a los DJs de Sound System si que crees que porque yo la topaba la topé antes espero no equivocarme espero que si sea la misma que le estaba patrocinando a una pues si a una amiga a una valedora que ha colaborado aquí Periferia Records que es DJ de Guadalajara es como de por eso yo la tenía como de hecho yo tengo entendido que la marca viene directamente de Guadalajara órale que chido y la verdad yo estoy orgulloso de si a huevo de tanto que el patrocinio y de tanto que pues sea una marca mexicana a mi si me da gusto a mi no me importa esa que ah es que no es Fred Perk pues chido bro a mi si me la testa y mientras a mi me guste y tenga mi estilo a huevo si pues si lo quieres te decía hace rato para cerrar el comentario wey decía que que el bailando es que es un disco conceptual wey que eso era una gran parte de lo que lo hace un gran disco de hecho fue una parte que se trató de trabajar en ese tiempo con Pánico este no hacerlo como nada más así por hacerlo no la importancia de la escética es que es a lo que voy nosotros tratamos desde 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 ese momento como que no tanto no era a lo mejor no era nuestra intención no pero marcamos en ese momento un momento muy muy así de esto es el scan no por esto va aquí no cuando en ese momento nadie nadie se había preocupado más que a lo mejor la tremenda en algunas este de repente la matatena en algún momento no bueno pero era no era así como que tan marcado porque de repente veíamos la tremenda pero así como a su onda era para mí era como muy tosco no los colores pero esa es parte de la tremenda si claro como tal este el inspector a lo mejor fue de los que más este tuvimos como ese ese momento la big band en ese momento que era nuestra nuestra banda compañera no así como me gusta era genial llegar pánico y tocar la big band y como éramos carnales luego hasta se confundían porque pues todos veníamos con tirantes o como tú eras de la big band o del pánico o tú este tocas acá o tocas allá no mames que chido y era bien chido porque te digo que luego tocábamos juntos tocábamos juntos y aparte de los palomas y todo pues te digo que convivíamos y cotorreábamos afuera entonces era así la parranda lo quiso hacer como en el primer disco ¿no? al menos en el arte del disco ¿no? algo así en la última y nos vamos ¿no? ya luego se van por otro lado pero ellos ya agarraron otro rumbo pero sí en realidad yo creo que si hubiéramos seguido a lo mejor Big Band y el pánico yo creo que no sé qué sería de la escena o qué hubiera pasado siento que la Big Band era una gran banda yo siento que si hubiera habido otra forma de ska si hubiéramos seguido esas bandas bueno yo tengo a lo mejor en mi sueño Chairo ¿no? así de si a lo mejor hubiéramos seguido ese tipo de bandas a lo mejor habría otra vertiente del ska fíjate que justo es allá donde iba pánico se separa se toma este tiempo en 2005 ¿y qué haces tú? y ahorita regresamos un poquito a la escena ¿qué haces tú en 2005 después de pánico? ¿a qué te dedicas? ¿qué es tu vida? volver una persona normal aunque suene todo tarado primero me estuve en una estoy trabajando ahí en lo que es Walmart como subjefe de juguetería y deportes nadie me lo cree pero haz de cuenta que yo tenía que que para mi depresión y para mi malestar tenía que chocar contra mi propio yo yo soy antinacionales anti o a lo mejor como dices tú era tan cerrado en ese tiempo muy purista ¿no? porque ahora por ejemplo ahora que tengo familia y entiendes otras cosas ¿no? que yo decía ¡ay! pinche McDonald's y maldito McDonald's sí güey pero sí pero carnal sí no como decían échale una échale una bomba sí güey si está mi familia ahí comiendo ¿no? o sea porque yo no puedo acelerar que si mi mi hija mi hijo mi esposa mi familia bla 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 esté comiendo ahí yo no les voy a negar eso por por un pensamiento y un idealismo mío cuando ellos apenas están empezando sí claro que todas sus amistades van a comprar la cajita feliz es un ejemplo ¿no? bueno ya era en ese tiempo era muy purista y muchas cosas pero ya te lo quitas esa onda quítate el hecho de ser purista te aliviana un chorro en ese aspecto que estábamos diciendo porque ya de repente era así como que pues te lleva o sea te lleva el hecho de que de que marques así por ejemplo lo que hacíamos nosotros por ejemplo los gafas ajá no también el pánico que traía todo yo todo el tiempo traía gafas había gente que te voy a decir algo había tiempo en ese tiempo había gente que me decía no te reconozco sin los lentes no me digas es que yo llegaba con lentes salía con lentes ajá y cuando me los quitaba de repente así no más también así o me pasó una una cosa súper chévere en el chopo ajá este ya después de que se tronó el pánico y todo y que estaba yo en la transnacional que ahorita voy para allá de nuevo ajá este voy al chopo y viene una pareja y le dice mira mi amor ese es el de pánico latino y le hace el novio así pero seguro el novio no así no mi amor el de pánico latino es más gordo y yo sí no mames y yo así de no y yo pues ya cuando pasaron me fui riendo no mames estoy más gordo ahora no soy bueno volviendo a lo pero para acabar mi depresión pues tenía que tengo que chocar contra mis ideales claro y pues me metí al walmart y en el walmart empecé a estudiar este ahí las carreras técnicas y otras cosas ahí y ya este después de ahí pues ya este estoy entré al seguro al instituto mexicano del seguro social y créeme que en todo ese lapso yo no quería saber ni del ska ni de la música ni de nada mi depresión si fue muy muy fuerte porque yo yo no entendía qué había pasado ni por qué había pasado ni qué pasó no y este entonces fue lo que hice trabajar así que trabajar trabajar y evolucionar como persona como persona normal y y también esa parte a mí me ha servido mucho ahora para lo que te digo o sea yo hasta ahorita no me la creo ni me siento acá ni soy ni me siento músico poeta artista y escritor este navajista doctor este todo eso yo soy Fati y Fati canta y sé feliz y es feliz contigo nada más a huevo pasan pasan este seis años huey no antes de de volver si pensaste antes de eso pensaste volver o o de plano ya digamos obvio en los primeros años no a lo mejor no pero digamos al cuarto año o algo qué crees que hasta tuve como por el tercer año o segundo me dijeron que que pues que hiciera lo del pánico y que no es que yo yo de hecho digo que yo de hecho ya ni iba a toquines ni veía nada de toquines nada 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 o sea yo era de cuenta que una persona normal que oía este si salía la nueva canción del panteón chido no así de órale vendedora de caricias si no este te gusta oh si si no si este salió del inspector no sé qué tan rola no está bien buena no pero o sea de ahí en fuera y además yo nunca estuve en walmart diciendo que yo era ajá que tocaba que era músico no sabía que te recordaban tu pasado tuve muchas anécdotas bien raras de repente en walmart en que si me reconocían chavos oye tú eres el vocal pues yo no mi hermano gemelo este no llegué a ver al chipotle del del de las víctimas ajá y me hace así como tú qué haces aquí güey yo pues trabaja no no así como que no entendía no es chipo si 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 por cierto un saludo a las víctimas me acuerdo me acuerdo un chingo del del sopi güey de rastrillos entrevistando a a los vibra mucha güey si a los vibra mucha creo este entrevistándolos o a a getos band güey no me acuerdo entrevistándolos güey y pues estos güey tienen de hecho muchos de ellos son profesionistas güey o sea el reggae para ellos pues es el extra no de sus vidas y el sopi diciéndoles casi regañando pues es el sopi güey y casi regañándoles pero por qué no te dedicas a la música güey dedícate a la música güey y ellos no güey pues no güey mi vida es así no sé así así no ya es que además además este en esa etapa de pánico era pánico y te parabas pánico y comías pánico y dormías y pánico y te volvías a parar al baño y te bañabas y pánico y pánico si me explico o sea nosotros llegamos a ensayar llegamos a llegar casi un día así un día no de la semana carnal o sea se veían cabronamente diario ensayábamos no ensayábamos machín o sea la neta si se nota se notaba entonces pues oye luego de repente deja de hacer eso y ponte a hacer cosas que pues en tu vida habías hecho ¿no? y pues sí pues así era así era y así los primeros te digo dos, tres años hasta que se me quitó la depresión y como dicen ya me perdoné ya perdonaste fue cuando yo dije ya tranquilo de repente me topaba porque vive por el rumbo donde yo estaba trabajando este el boss el sax de pánico pues nos saludaba mucho y me contaba que se había ido a California con salón y que iba a estar en el vive ah que chido y bla 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 y este y detalles así pero bien o sea bien ahí yo lo que sí nunca pensé que me fuera a ganar pues el la espinita de ver lo que pasa es que fue algo bien raro eso es lo que te iba a preguntar ya entra de una vez ya entra las redes las redes son muy traiciones no no es cierto las redes son son muy raras canal porque por ejemplo en mis tiempos este yo sentía que ay no sé el hecho de de encontrarme a personas que mi vida volví a pensar que iban a estar una de ellas fue mi ex manager el horacio setina horacio setina que en algún momento este trajo a pánico y él estaba en algo del faro de oriente y empezaron a ver tocadas en el zócalo pues coincidió nos topamos en las redes y oye pues mira vamos a estar en un festival aquí en el zócalo va a tocar este el chino con su en ese tiempo empezaba con los este larísimos hoximines va a tocar el chino este porque no lo vienes a ver y al otro día toca la mascate esta no sé si te acuerdes de ellos bla 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 y yo pues a lo mejor al chino si no sé el otro día porque trabajar en el walmart no era descansos así como yo quisiera y bla 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 total que este pues que me aviento y voy a ver a los estelarísimos y pues para mí fue un saque de onda no pues yo tenía un chingo de años sin sin estar con con viendo grupos o algo así y luego ver al al chino con cumbias y así y yo sí no pues yo me quedé así de yo me imaginé que su proyecto del chino iba a ser de todo menos de eso ajá así te lo digo de cuates sí creo que muchos nos sorprendimos de hecho no porque yo volteé a ver a a Horacio y yo le decía es neta y le digo eso es cumbia no no es que es cumbia billeres para los de los del fútbol y ya interesante no y estaba tocando el Dils ahí de la masca con él en ese tiempo cuando empezó digo que empezó todo su show y él fue el Dils acercó y me dijo oye pues no quieres mañana vamos a tocar Kiley no seas acá y yo déjame ver mi chamba déjame porque no sé si me enchance y pues igual mi manager total que pedí permiso y no sé por qué si me lo dieron y ay me tienes paradito viendo la masca y ya pues ahí estuve así y aparte yo me metí atrás del escenario y los estaba oyendo y de repente ah porque según ellos o sea llegué y así estaba oyéndolos yo nada más iba a escucharlos y te seguí y este yo pues viendo su evolución a cuando yo me fui pues eran de las banditas que abrían y ahora resultaba que eran estelar el putazote el putazote de la masca otro de los pocos putazos que ha habido así exacto y haz de cuenta que este pues yo así como que que onda no y ellos me decían no vas a subir vas a subir y yo pues no me hacen ninguna canción soy franco y hasta que dicen what's that beyond y yo ah pues si pero ya si ah si yo ni pensé que lo iban a hacer porque además ya llevan un setzote no así ya ya y de repente estoy sentado y el cabo la presenta voy a presentar a Eric vocalista de pan y la gente grita cuando me presenta no mames haz de cuenta que se me activó el chip así de y yo así que onda entonces me voy subiendo y te juro que todo ahí no yo te hace o sea sacado de una pero yo dije no esto no fue cierto no 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 agarro el micro y me ven y vuelven a gritar no fue así de cuando agarre el micro y empecé a decir lo de one step beyond y que gracias hay video wey hay video de eso no mames si se dan cuenta mi cara está en shock así de no te creo entonces empiezo yo y toda la gente cantando conmigo se puso la piel chinita pati la gente cantando conmigo se activa mi chip así de te acuerdas y bajo yo bajo de bajamos de tocar bueno bajé yo del escenario la masca siguió una rola más creo se bajan y este pues ya nos despido ya me voy wey porque no es que ya sabes y ya sale la masca conmigo y yo dije pues ya 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 la libro y yo me voy no mames cual la libro ni pelaban a la masca por estar ahí pidiéndome a mi que foto que bueno que ojalá que si regresan yo me sentía así como que que está pasando no y todos los chavitos no una foto y no y abrazo y yo así todo enchoqueado así de te acuerdas hace rato wey que te dije que a veces las cosas tienen que envejecer para tomar su dimensión justa eso le pasó al pánico el pánico se vuelve una banda grande después y ni siquiera cuando se separan se vuelve una banda grande por ahí del 2007 o sea es neta a mi no tú eres de una banda mítica y de una banda que yo yo así de mítica te lo juro y hasta ahorita no es que neta la gente no me cree pero yo ahorita hasta ahorita es más hasta ahorita te puedo decir algo yo sigo en la misma onda así como dices tú no me la creo no me la creo o sea no 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 o sea no y a lo mejor ya que lo vi vaya acá ni lo voy a seguir igual porque no sé no te digo que ese día todavía me fui así choqueado y así de no mames o sea así como que dije puedo volver a seguir haciendo lo que a mí esto esto que me esto que me estás contando fue si no mal recuerdo en 2009 wey me parece me parece que fue en 2009 los niños empiezan a tocar como en 2011 wey que pasaron estos dos añitos en esos dos años pues buscando según yo músicos buscando este pues hacerlo y llegas llegaban músicos entraban te digo algo la primera vez que César le dije me dijo que no si te creo wey si te creo ah si el que aceptó primero fue el que ahora es este baterista o ex baterista perdón de Salón Victoria y baterista de los Jochimines este Tete Cuauhtémoc Zúñiga este él si jaló y dijo va wey y cuando Tete habla con César lo convence ajá fíjate que simpático y eso se quedó de anécdota de que a mi me dijo que no y al Tete y ahora wey los mil César wey llora llora es acá no así como que no podrían ajá no se podría ya me caes gorda este para allá tú siéntate allá yo aquí va un saludo al César es este tiene tiene cierto carácter es una gran persona César es extraño pero es es chido mi canal si es una gran persona que pasa entonces entonces este eso que wey habrá sido dos mil dos mil diez y empiezan a ensayar o